Hola, ¿cómo están? Soy César Guillermo Rey, soy médico general y hoy quiero hablarles de las enzimas digestivas. TerraZine, un producto que contiene una gran variedad de enzimas digestivas. Pero, ¿qué son las enzimas digestivas? Las enzimas digestivas son una clase de proteínas especializadas que se convierten en un catalizador de casi todas las funciones celulares. Son necesarias para respirar, para pensar, para generar funciones inmunológicas, para procurar la regulación hormonal, etc. Las enzimas digestivas ayudan en los procesos de metabolización de diferentes alimentos que nosotros consumimos en la dieta. Nos encanta comer toda clase de alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, diferentes tipos de productos que necesitan la acción efectiva de las enzimas digestivas. Si tú tienes una dieta llena de toda esa cantidad de alimentos ricos, en toda esa cantidad de productos, necesitas consumir enzimas digestivas para ayudar en el proceso de tu digestión. Puedes tomar una o dos cápsulas con cada comida, dependiendo qué tan fuerte y qué tan severa es tu dieta.